Gózala, producción de Rojas y la organización Magia Solidaridad Mi día con día, en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día, desespero mucho más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida, tus amadas Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas pensar Que mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Voy a pintar un corazón Todas las tardes, mi amor ¡Que vuelve otra vez! Voy a pintar un corazón Día con día, extraño yo en su voz Siempre te llevo, amor amigo Donde estoy Siempre te llevo, amor amigo Donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras Tu regresas Voy a pintar un corazón Donde que sepas dónde estoy Si un día piensas pensar Que por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa mente esperaré Todas las tardes, mi amor Donde estuvimos tú Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo